Amigos, bienvenidos a un video más de GSM. Hoy tenemos esta bella caja que nos mandaron nuestros amigos de Wizard of the Coast. Miren nada más qué es lo que contiene adentro. Primero que nada vemos esta bonita tetera que nos mandaron. Y se preguntarán, ¿para qué una tetera? Yo también pregunté lo mismo. ¿Qué onda con esta tetera? Pero lo vamos a ir viendo porque este botecito tan bonito trae té negro directo de los bosques de Innistrad. Innistrad Cacería de Medianoche. Esta caja es pues representativa de esta nueva expansión de Innistrad. Regresa Innistrad a nuestras vidas con más hombres lobo que nunca. Ahí podemos ver el pack de presentación. Un pack bastante bonito. Atrás del pack vemos que es un hombre lobo, que la verdad muchos hombres lobo en esta expansión. También contiene un set booster bastante chidito y un collector booster que la verdad, pues los collector boosters siempre se caracterizan por ser un producto bastante premium, un producto bastante VIP, entonces siempre está lleno de colores y cositas así bastante interesantes. Trae una vela aromática que la verdad, vieron que la agarré primero, fue para poder olerla. La verdad huele muy 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 rico y todo esto es como para simular un ritual, para poder invocar a esta nueva expansión también conocida como Innistrad Cacería de Medianoche. Tenemos un cuarzo para protegernos de los hombres lobo o de los vampiros. La verdad está bastante bonito, un bonito detalle por parte de nuestros amigos de Wizard of the Coast. Y trae, para parte del ritual del té, trae este filtro para que no se nos vaya ninguna hojita ni nada por el estilo y solo poder extraer las propiedades de este té que está hecho de los bosques de Innistrad. La caja la verdad me queda sin aliento viendo esta caja. Un detalle bastante chido, una caja muy grande, muy bonita. Pueden ver los acabados de las esquinas, súper elegantes, emulando el oro. Y el símbolo de Planeswalker en medio, trae para cerrarlo. La verdad es una caja muy 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 padre. Y pues de nuevo damos las gracias a nuestros amigos de Wizard of the Coast por este bonito detalle. Recuerden que si les gustó el video, si quieren seguir nuestro contenido y seguir apoyándonos, denle like, compartan y sigan viendo todo. Esto es GSM.